Ella es Julia. ¿Qué haces besando a la lisiada? La estrella número uno de la televisión. Hasta que un día... Anciana y patética, y encima actriz en decadencia. Lo perdió todo. Escúchame muy bien. Por favor, no me corras. Es la última vez que me maltratan así. Perdimos la novela, tu reputación y todos tus ahorros. Todo va a estar bien. ¿Hasta dónde será capaz de llegar por recuperar su fama? Voy a renacer de las cenizas. ¿Cómo lo va a pasar? ¿Todo bien por acá? Julia vs. Julia. Gran estreno. Sábado primero de febrero a las 8 y 30 de la noche por Canal 11. Lo que quieres ver.